Amigos de RR Noticias, yo soy Gloria Cervantes y qué gusto saludarlos en este inicio de semana. Comentarles, con más de 80 proveedores de servicios educativos como papeleros, zapaterías y librerías, la Canaco presenta la Feria de Regreso a Clases 2021, todo con el objetivo de incentivar la reactivación económica en este sector que recordemos que ha sido uno de los más golpeados durante la pandemia. Así lo detalló el presidente de este organismo, Fabián Camacho Arredondo. Cabe mencionar que esta feria se llevará a cabo del 9 al 31 de agosto. Para este y más información síguenos aquí a través de redes sociales.